¿Por qué se han sentido indignados, ministra? Ellos, porque mira, lo que sucede, lo decía ayer el subdirector, yo quisiera que visites de verdad, Cristian, y vean cómo pueden salvar niñitos por debajo de 700, 800 gramos, con todo ese cuidado. Y sobre todo, es porque tenemos madres gestantes, y la verdad que ahorita ya las madres, por respeto a ellas, para no generarles estrés, hemos salvado más de 16.000 niños prematuritos en el Perú, este año, este año. Sí, pero no entiendo, me está diciendo que los que salvan, de alguna manera, compensan, eso es lo que no entiendo, ministra, me va a disculpar. No, Cristian, no, Cristian. Entonces, ¿cuál es el punto? Y no me responde todavía porque están indignados los señores del Instituto Perinatal. Ah, sí, lo que sucede, Cristian, es que ellos, o sea, el director y su equipo vinieron y me decían, ministra, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están haciendo eso si nosotros lo único que hacemos es salvar vidas, ¿no? Entonces, efectivamente, Cristian, mira, nosotros necesitamos efectivamente todo un sistema de equipamiento, de infraestructura, de brechas de recursos humanos completar. Acuérdate que el Instituto Nacional Perinatal fue construido, por ejemplo, tiene más cerca a más de 150 años, cuando la población de Lima metropolitana probablemente era de un millón y medio, dos millones. Ahorita somos nueve millones. O sea, tenemos una demanda, una gran demanda de atención y por eso es que también estamos construyendo nuevos hospitales y tenemos también una brecha de recursos humanos como son neonatólogos, intensivos. Ok, bueno, voy entendiendo un poquito, ministra, pero yo le tengo que hacer la pregunta de quién es la responsabilidad de no haber cerrado la brecha, porque usted entenderá que la existencia de una brecha... Disculpame, me está llamando el coronel. Me imagino, me imagino, cuando la cosa agarra picante, ustedes... Ok, gracias, ministra. Gracias. Estaba cantadita. Cuando la cosa agarra picante, ¿qué me está diciendo entonces? Que la brecha y que si hay un número de niños muertos, que se compensa con los que ellos salvan. La verdad, alucinante, mejor coja su vuelo, ministra. 10.45, pausio y venimos.